Buenas noches, soy Lenin Guardado, le presento el resumen de noticias de crítica de este jueves 12 de octubre del 2023. El gobernador de Nayarit, Miquel Ángel Navarro Quintero, recorrió la comunidad de Amado Nervo, mejor conocida como El Conde, en el municipio de San Pedro Lagunillas, después del paso del huracán Lidia, a fin de ver las afectaciones que dejó y llevarle a los damnificados su apoyo moral y económico. El doctor Navarro Quintero visitó tres hogares que resultaron muy afectados y se comprometió a apoyarlos también con colchones, cobijas, láminas y despensas que ya fueron enviadas de manera directa a los afectados por el fenómeno meteorológico que azotó Nayarit y Jalisco desde el pasado martes por la noche. En ese mismo recorrido por el municipio de San Pedro Lagunillas, a fin de revisar de manera personal los daños ocasionados por el huracán Lidia, en esa zona, el gobernador Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, visitó el preescolar María Montessori, donde se cayó el techo del área de juegos infantiles. Ahí, en el preescolar, el mandatario Nayarit también hizo el compromiso de hacer un nuevo domo, pero fue más allá, pues también enviará a ese centro educativo equipo de cómputo, impresoras y otros insumos necesarios para una mejor educación de los niños y niñas que ahí estudian. La Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit, en conjunto con el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, llevarán a cabo este próximo 15 de octubre de este 2023, el primer gran evento deportivo Festival del Músculo 2023. Esto será una competencia de físico-constructivismo y fitness de corte nacional para los atletas de todos los organismos. Esto será en el Teatro Alemán de Tepic. Las inscripciones y el pesaje para ser partícipe de este gran evento serán un día antes de la competencia en el Hotel La Loma de Tepic. Nayarit, el tesoro mejor guardado de México, con su gran diversidad de riquezas naturales, gastronómicas y culturales. Conoce sus majestuosos paisajes, admira su bella fauna y vive la magia del Pacífico Mexicano. Ven a Nayarit, el tesoro mejor guardado de México. Visit Nayarit. El huracán Lidia sigue haciendo daños en el estado de Jalisco. La tarde de este jueves apenas comenzó a bajar el agua de la zona serrana, lo que provocó una gran creciente del río Pitillal y también de otros arroyos que se desbordaron esta tarde. Causaron daños a la población de Puerto Guayarta, Jalisco. Vean las imágenes. Así pues, el agua comenzó a correr por muchas calles y varias colonias de Puerto Guayarta. Y con su fuerza, las corrientes de agua que provienen de la sierra de Jalisco, arrastraban coches y hasta personas. Truchas viejos, se está saliendo el arroyo. Truchas. Truchas, compas. También se reportaba en redes sociales que hay muchísimas colonias sin energía eléctrica y eso que ya habían restablecido varias zonas. Las autoridades de Puerto Guayarta o del estado de Jalisco no han informado cuáles han sido las afectaciones que dejó esta creciente causada por el huracán Lidia, que pegó en toda esta zona como categoría 4 el martes por la noche. En recorridos de vigilancia que hacen de manera habitual, la Policía Estatal Preventiva de Nayarit detuvo en el municipio de El Nayarit a un sujeto que era buscado por el delito de homicidio. Se trata de Apolonio N, de apenas 20 años de edad, quien desde hace unas semanas andaba a salto de mata. Este presunto asesino ya fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que enfrente a la justicia por el crimen cometido. Tras la destrucción y aseguramiento que hicieron militares de un mega narco laboratorio en la Sierra de Rosa Morada, Nayarit, recientemente agentes federales, en coordinación con otras autoridades, realizaron cateos en al menos tres inmuebles que tienen que ver también con la investigación para dar con el responsable de la fabricación ilegal de cristal y fentanilo que se hacía allá en Rosa Morada. Así pues, los federales aseguraron camionetas, camiones, racers, computadoras, teléfonos, droga y más utensilios y sustancias utilizadas para la elaboración de las drogas ya mencionadas. En el operativo fueron aseguradas tres grandes propiedades y una finca que dicen que es de un tal Jesús I, y dentro de lo que se ha investigado y asegurado, se ha encontrado, supuestamente, también información y pruebas que podrían involucrar con el crimen organizado al actual presidente municipal de Rosa Morada, Rito Alfonso Galván Cermeño. Así pues, lo más seguro es que la FGR y hasta la DEA ya tengan en la mira al alcalde emanado del Partido del Trabajo y que, dicho sea de paso, ya tiene antecedentes penales, también por tráfico de drogas y portación de arma prohibida allá en los Estados Unidos de América. No olvide consultar nuestro portal de internet www.criticadn.mx. También visite nuestras páginas en nuestras redes sociales. Buenas noches, que descanse.